Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que tengan un excelente inicio de día. Bueno, siendo las 8 de la mañana, empezamos un nuevo tema que tiene que ver con la literatura de la conquista y la colonia. Entonces, son dos temas que tienen mucho que ver, tanto la conquista como la colonia. Entonces, vamos a empezar. Entonces, con este contexto de la pirámide de Chichen Itza en la península del Yucatán, vamos a hablar un poco de lo que fue la conquista de los españoles, lo que significó eso para nuestro pueblo América y lo que significa para el mundo, porque es algo bien interesante. Y qué tipo de literatura se va a dar en este periodo histórico y en este contexto que nos tocó vivir o que le tocó vivir a nuestros ancestros. Entonces, arranquemos con una pequeña introducción sobre lo que significó justamente que Cristóbal Colón, un navegante intrépido con un proyecto bastante arriesgado y un destino que nadie se imaginaba, ni siquiera él no se lo imaginó. Empezando por él, no se imaginó que iba a descubrir un nuevo continente y que no solamente era un nuevo continente, era otro mundo, otro mundo totalmente, o sea, en el mismo planeta habían dos mundos aislados, totalmente separados, que se vinieron a conocer en el momento en que Colón pisa tierra americana. Se dice que los vikingos llegaron antes, sí, pero los vikingos no tuvieron la capacidad ni tecnológica ni cultural para sostener una colonia en América, cosa que va a ser todo diferente porque Colón y los españoles y los portugueses y los ingleses del Renacimiento sí van a tener esa capacidad y eso va a transformar América. O sea, la importancia de Colón es que transforma América, transforma el mundo y no lo vamos a volver a ver igual. Entonces, empezando con ese contexto desde Chichen Itzá, recordando la importancia que tiene el 12 de octubre, que es el Día de la Raza, empecemos a hablar de lo que es la literatura de la conquista y la colonia en América y en nuestro idioma heredado de los españoles, el castellano. Entonces, ¿qué fue el descubrimiento? Primero empecemos con esta frase bien interesante que el planeta nunca más volvería a ser lo mismo. América recibiría un gran legado cultural y adelantos y expresiones artísticas no solo de Occidente, sino de todo lo que era el registro de Oriente, porque ya se había inventado la imprenta, porque ya las universidades estaban en boga, estaban empezando a nacer las grandes librerías europeas y el conocimiento estaba en auge. ¿Y qué va a recibir Europa? Conocimiento de un mundo totalmente diferente al que ellos tenían, otra manera de vivir, otra manera de hacer. Por ejemplo, mis amigos los aztecas no conocían los metales pesados. A duras penas maniobraban el oro, pero los metales pesados como el hierro no existía. Las espadas de los aztecas eran palos con piedras volcánicas. Entonces, se van a encontrar con otra manera de hacer imperios, imperios que funcionaban, imperios de millones de personas que no necesitaron de todo el armamento que tenían ya para esas alturas los europeos. Y un registro histórico que vimos, un registro oral de sus creencias, de sus mitos, de sus leyendas que vimos en clases anteriores. El encuentro. ¿Qué significó ese encuentro? Bueno, cuando Colón y su tripulación llegaron por primera vez al Nuevo Mundo, fueron recibidos por un grupo de indígenas sonrientes, felices, inocentes, desprevenidos. Y todos acudieron a la playa a ver quiénes habían llegado. O sea, los recibieron con brazos abiertos. Desafortunadamente, los españoles no venían con intenciones amistosas. Ellos venían con intenciones comerciales. Ellos venían buscando recursos. Ellos venían buscando intereses económicos, ¿sí? Y además porque tenemos que recordar que quienes acompañaban a Colón eran personas de bajo estrato, ¿sí? Muchos de ellos ex convictos que no tenían un futuro en España y venían a labrarse un futuro acá. Entonces, ellos venían con otra percepción. Totalmente diferente a la que fueron recibidos. Además, iba a pasar algo interesante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que la cultura europea era una cultura mucho más avanzada en tecnología, en historia y en situaciones problemáticas como tidemias. O sea, ellos ya tenían anticuerpos contra la viruela, ellos ya tenían anticuerpos contra una cantidad de enfermedades que eran totalmente desconocidas para los indígenas. Entonces, un tercio o dos tercios, perdón, dos tercios de la población indígena va a ser menguada no por las armas de los españoles, sino por las enfermedades a las cuales ya los españoles habían desarrollado anticuerpos y que ya les había cobrado sus muertos. Porque no tenemos que olvidar que en la Edad Media la peste negra mermó en dos terceras partes la población de Europa. Entonces, imagínense que eso va a ser el enemigo, el mayor enemigo del nuevo mundo. No las armas de los españoles, las enfermedades que los españoles ya les transmitieron. Entonces, ¿algo parecido con lo que estamos viviendo? Exacto, igual, ¿sí? De esta pandemia no salimos hasta que no desarrollamos anticuerpos y eso tiene un costo de sangre. En fin, este es el mundo que nos tocó vivir. Sigamos adelante. Entonces, el encuentro. Ese encuentro no solamente va a ser en esa parte biológica, sino también cultural. Los españoles traían una religión, traían una cultura, traían toda una doctrina. Se van a encontrar con cosas totalmente diferentes y obviamente van a querer imponer sus costumbres, van a querer imponer su manera de pensar, porque van a ver un pueblo que les va a parecer mucho más atrasado y van a querer ayudarlo de esa manera. Entonces, ellos se van a volver como los padrinos. Entonces, por ser los padrinos de este pueblo, tienen derecho a reclamar sus posesiones. Y la conquista, la conquista justamente de los españoles va a ser eso. Va a ser, ellos se van a ver como los padrinos de América y los que van a sacar del atraso a los indígenas y los que no se quisieron someter a las buenas, que no se quisieron convertir al cristianismo, que no quisieron seguir las reglas que imponían los españoles, pues, hombre, terminaban como esclavos. Y va a haber un gran problema por las mermas de la población. También ellos se van a ver faltos, los españoles se van a ver faltos de mano de obra y por eso van a traer esclavos africanos. Entonces, los españoles vinieron a conquistar antes de colonizar. Ellos vinieron a conquistar, a conseguir recursos. Se dieron cuenta que podían hacerlo en América porque tenían mejor tecnología de armas que los indígenas y podían hacer una conquista. Y la hicieron. Sí, somos resultados de esa conquista. De los indígenas tenemos un gran legado. Atrás mío hay uno maravilloso, una gran pirámide. Y toda una historia de unos pueblos que apenas estamos descubriendo. Bueno, terminando con esta pequeña presentación, vamos a pasar a la parte del taller. Permítanme, yo lo abro por acá. El taller que ustedes van a desarrollar. Primero ustedes van a tener que mirar este video, este video que se está produciendo. Van a tener el enlace aquí cuando se termine el video. Y van a empezar a desarrollar los ejercicios que se encuentran a continuación. Entonces, empiezo a explicar este primer ejercicio que es, lee el siguiente fragmento del diario a bordo, del diario a bordo y primeras cartas sobre el descubrimiento escrito por Cristóbal Colón. El primer cronista que vamos a tener en América. Va a ser un italiano, ni siquiera es un español, es un italiano, el almirante Cristóbal Colón. Y hago esta introducción para explicar que en este periodo lo que se van a escribir son crónicas, las famosas crónicas de India. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle de qué son las crónicas de India. Pero es interesante que leamos esta primera crónica para que nos demos cuenta de que eran diarios, eran bitácoras, eran cartas que ellos escribían. Por ejemplo, Cristóbal Colón está escribiendo aquí una carta para el encargado del rey y para los reyes directamente, que son los que van a financiar dos de sus tripulaciones para esta expedición, que él quería una expedición de comercio a India, a la China. Él no estaba interesado en descubrir un continente, pero se le atravesó el continente americano en la mitad del paseo. Entonces, eso cambia todo su pensamiento y vamos a ver cómo él describe algo que él no conoce. Empezando que él cree que está en otra parte, él cree que está en una isla alejada de Asia y resulta que no, que él está en un nuevo continente. Entonces, van a leer esta pequeña crónica, van a contestar estas preguntas, a quien va dirigido, ya por ahí les sopló un poquito esa pregunta. ¿Cuál es, creen que es el propósito del diario? Por ahí ya les sopló un poquito esa pregunta también. Y en este fragmento se presenta una clara visión de las intenciones del conquistador español y de los indios que habitan en las tierras. Ustedes me dirán, ¿cuál es esa intención? ¿Y cuál crees que fue la idea que se llevaron los indígenas cuando llegaron los españoles? ¿Por qué crees que se mostraron mancebos? Esa también es una pregunta que quiero que ustedes analicen. Si llega alguien con mejor tecnología, mejores armas y más plata que yo, ¿cómo me comporto? Todavía lo hacemos. Bueno, la segunda actividad es, vamos a hablar un poco, aquí les voy a colaborar, de lo que es la literatura del descubrimiento y la conquista. Justamente empecemos, empecemos hablando de lo que es, o los tipos de libros o de géneros que se van a escribir en este periodo de conquista e inicios de colonia. Bueno, vamos a encontrar los bestiarios, los diarios de viajes y las crónicas de India. ¿Qué son los bestiarios? Bueno, los bestiarios van a ser textos escritos en los diarios de los conquistadores, en los que ellos van a describir de manera fantástica los seres y la naturaleza que encuentran, porque ellos van a encontrar una fauna, una flora totalmente diferente a lo que ellos conocen. En una de las crónicas que ustedes van a leer, se van a encontrar que ellos desconocen todos los animales que hay acá y que se extrañan de que no hayan los animales que ellos conocen. Los diarios de viajes, ¿sí? Se realizaban y eran necesarios tenerlos para detallar cada una de las aventuras de las expediciones que ellos hacían. Y las crónicas de India van a ser documentos que contenían de forma detallada los principales hechos de la conquista y en ellos se resaltaban con detalles. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los diarios de viaje y las crónicas de India? Que los diarios de viaje por lo regular van a ser escritos directamente por el expedicionario, ¿sí? Por el que dirige la expedición, por el que está ahí en frente al peligro, a lo desconocido, etcétera. Mientras que las crónicas de India ya van a hacer coger esos diarios, o sea, ya personas, monjes sobre todo, que ya tienen un poco más de estilo literario, aunque no mucho, y eso es una de las cosas que quiero que quede claro en este video, que ya tienen un poco más, al menos, de ortografía, ¿sí? Van a coger estos diarios y les van a dar un sentido, van a empezar a hacer una crónica de verdad narrando esos hechos. Pero hay que tener en cuenta tanto los bestiarios como los diarios de viaje como las mismas crónicas de India son pseudo literatura, o sea, no es literatura como tal, no son escritores, no son personas especializadas en la escritura, en la literatura, haciendo estos productos escritos, no lo son. son personas que les toca improvisar de cronistas, ¿sí? A los monjes, muchos de los monjes no tenían una formación como escribas o como copistas, que era algo importante en Europa, no, a ellos les tocó volverse copistas, hagan de cuenta de que ellos salieron con una educación básica en escritura, de sus monasterios, pero no eran especializados en esto y van a tener que aprender a hacerlo. Entonces, ¿por qué? Pues por la necesidad de la conquista, van a necesitar muchos monjes y no van a mandar a los especializados en escritura para acá, van a mandar a los a los de abajo, a los que apenas están formando. Entonces, eso va a hacer que esta literatura del descubrimiento y de la conquista todavía no tenga un carácter literario tan grande. Es más, si ustedes van a leer, por ejemplo, los diarios de viaje, los bestiarios, las crónicas de India, se van a encontrar errores de ortografía, errores de sintaxis, errores de semántica, todos los errores de coherencia y de cohesión que pueden haber. En los mismos diarios del almirante Cristóbal Colón, ¿por qué? Primero, porque era italiano, medio hablaba el español, entonces no vayan a esperar mucho de él. Entonces, esto es algo bien interesante para tenerlo en cuenta, ¿sí? Esto, esto como registro histórico es buenísimo, como registro literario era lo único que se produjo, no hubo más. Bueno, vamos a ver quiénes fueron algunos de los que se destacaron escribiendo en este periodo. está Fray Bartolomé de las Casas, él es un sevillano, ¿sí? Sevilla se va a volver una ciudad importantísima porque va a ser el puerto donde van a llegar todos los barcos de América y todos los productos de América en Sevilla se van a convertir en la ciudad en la ciudad que va a recibir en España a América. fue un crítico implacable de los conquistadores y rechazó el sistema de guerra contra los nativos. Entonces, aquí vamos a empezar a encontrar que la mayoría de los monjes se van a poner del lado de los indígenas y van a presentarlos como las víctimas, pero en parte eso tiene que ver por ese sentido que ellos tenían de querer evangelizarlos y salvar su alma. Pero eso va a ser importante porque va a permitir que estos mismos frays con estos mismos monjes aprendan el idioma indígena y nos ayuden a rescatar mucho de lo que conocemos ahora de la cultura de los mitos y de las leyendas. Hernán Cortés, el famoso conquistador de México, ¿sí? Que lo hizo de una manera cruel. También va a escribir varias cartas donde va a narrar sus expediciones y cómo logró hacerse al famoso imperio azteca. Vamos a tener a Juan Rodríguez Freyle, otro Freyle, ¿sí? Fue un escritor neogranadino conocido por su obra El Carnero. Vamos a hacer más adelante un ejercicio con el carnero en este material todavía no está, ¿sí? Pero vamos a hacer un ejercicio con el carnero. En su obra parece muy crítica la belleza mal usada de la mujer, pero reconoce la virtud de algunas mujeres de la antigüedad. Entonces, él va a narrar sobre todo en su texto historias, sí, una historia de la Santa Fe antigua, por eso es interesante que hagamos un ejercicio con él, va a describir cómo era la vida colonial en la ciudad de Bogotá, Santa Fe de Bogotá. Entonces, por eso es fundamental que leamos al menos un fragmento del carnero. Sor Juana Inés de la Cruz va a ser una poetisa importante. Ella va a diferencia de todos los demás, ella sí va a ser una literata nata y va a ser la primera, los primeros poemas, la primera lírica netamente americana en nuestro idioma en español y va a ser fundamental va a ser fundamental todo el legado que ella va a dejar. Entonces, es interesante si tenemos tiempo también vamos a leer algunas cositas de ella. En este ejercicio ustedes van a hacer un pequeño mapa conceptual de lo que se acaba de exponer sobre estos escritores. Ustedes aquí van a hacer un mapa conceptual siguiendo los pasos que se enumeran aquí. Escribe los principales géneros literarios del periodo de la conquista, escribe el nombre de los autores que se destacan en cada género, para eso tienen ahí los nombres y van a escribir dos o tres de las obras representativas. Mejor dicho, me van a hacer un resumen de todo lo que yo acabo de hablar y de lo que ustedes van a leer. Luego arrancamos con la actividad tres. La actividad tres es analizar una crónica y su estructura luego realiza los ejercicios. Aquí les explican qué es una crónica. Una crónica es el género que más se aproxima a la literatura y es frecuente que muchos de los grandes cronistas sean a la vez escritores. Entonces nosotros tenemos un gran cronista que es Gabriel García Márquez. Tenemos otro que también tenemos muchos otros cronistas. Está por ejemplo Germán Castro Caicedo es un gran cronista y la crónica en sí como género les explico un poco es contar un hecho a medida que va pasando el tiempo. Por eso se va a decir que lo que son las crónicas de India y todos estos textos que hacen en la época de la conquista se van a denominar crónicas porque ellos contaban en una línea de tiempo lo que iba sucediendo y lo iban haciendo de una manera de relato de narración. Entonces a medida que va pasando el tiempo y yo voy contando una historia eso se convierte en una crónica. aunque tiene obviamente todo su manejo literario de figuras literarias de enriquecimiento de estética de belleza etcétera que no se va a encontrar en estas pero vamos a encontrar en otro tipo de crónicas como la crónica periodística y como la crónica literaria. Entonces ustedes aquí van a encontrar la estructura de la crónica inicio relato conclusión la intención y luego de leer esta pequeña crónica que está acá de Bartolomé de las casas ustedes van a hacer el análisis justamente de esa parte el inicio el relato la conclusión etcétera y con eso terminamos el taller es un taller fácil sencillo si tienen alguna duda pueden escribirme ya saben por whatsapp o pueden comentar este mismo video ahí en youtube yo voy a estar pendiente y les estaré contestando entonces muchas gracias muchachos por su atención no quiero alargar más este video se me olvidaba algo importante algo importante para que nos quede un poco más claro y no sea solamente la posición del profesor Harold sobre lo que son las crónicas de indias lo que son y lo que significaron para este periodo vamos a ver un pequeño video ¿sí? en el que ustedes van a poder entender un poco más de qué se trata esto de la crónica y la importancia que tiene para nosotros entonces no hablo más y los dejo con ese videíto permítame yo lo pongo acá aquí ya lo tengo listo y me desaparezco para que lo puedan observar mejor programa es financiado a través de los recursos del fondo para el desarrollo de la televisión y los contenidos de la autoridad nacional de televisión yo soy un pueblo que me sigue salía con el corazón últimos 500 metros como un momento de celebración femenina que rico esto que esté pasando que ustedes amen mi departamento esto es cronografía las crónicas de indias la expedición de cristóbal colón consolidó la expansión mercantilista de españa e inició el proceso de conquista continental más grande de la historia él creía haber encontrado una región escondida de asia o las indias razón por la cual empezaron a llamar indios a los nativos americanos en el afán de enterar al resto del planeta de sus nuevos descubrimientos soldados clérigos y sacerdotes incursionaron en el mundo de la escritura sin tener siquiera conocimiento de escribanos así nació este género literario conocido como las crónicas de indias sabe usted que son las crónicas de indias no señor no sé los cronistas no no si fueron los primeros españoles que llegaron a colombia e hicieron unos relatos acerca de lo que veían acá acerca de plantas y también como convivían los indígenas al momento de la conquista las crónicas de indias eran textos en los que la fantasía y la realidad se mezclaban para dar cuenta de las travesías vividas por los españoles en tierras americanas se convirtieron en el medio principal de comunicación entre aquellos que estaban en el territorio haciéndose el poder de tierras indígenas y aquellos que desde sus despachos en el reino de España dirigían y ordenaban a favor de la corona española las crónicas llegan al nuevo reino de granada con los conquistadores son crónicas de la conquista y están contando dos cosas las maravillas del conquistador por un lado y son informes para el rey para que conozca las tierras los recursos y los súbditos don juan de castellanos fue uno de los primeros en escribir crónicas sobre el territorio que hoy es Colombia a finales del siglo XVI escribió sus elegías de varones ilustres de indias libro que relató las historias de hombres como Cristóbal Colón en su paso por las costas colombianas y el proceso de conquista y colonización de Cartagena de Indias Popayán Antioquia y Bogotá podríamos decir que hay crónicas de la conquista hay cartas de viajero hay informes de viajero hay cartas de relación como las de Hernán Cortés y hay al final del periodo colonial lo que vamos a empezar a dominar papel periódico como la bagatela sin embargo los nativos americanos que habitaban nuestras tierras ya llevaban siglos transmitiendo sus relatos a través de una larga y valiosa tradición oral desde muchísimo antes de la conquista española es un insumo fundamental para hacer historia en tal medida que ahora los nuevos grupos indígenas surgidos a partir de la constitución de 1991 utiliza las crónicas de la conquista para saber cómo eran los indígenas y autorreproducirse hay un neoindígena producido a partir de las crónicas de la conquista años después de la conquista los indios que habían aprendido a leer y escribir emprendieron su propio camino en la escritura de las historias nativas crónicas que contaban las mismas historias de la conquista pero vistas desde los ojos de los indígenas empezaron a aparecer por todo el continente habidos de hacer parte de la historia escrita y con todo el conocimiento ancestral de sus culturas los indígenas se apropiaron de las crónicas de indias uno de los cronistas indígenas más reconocidos fue Felipe Guamán Poma de Ayala su gran obra el primer nueva crónica y buen gobierno de 1189 páginas y publicada a principios del siglo XVII se convirtió en la más larga crítica escrita sobre el dominio colonial español producido por un indígena durante el periodo colonial las crónicas las crónicas son importantes porque son un punto de referencia hecho por el conquistador que necesitamos para elaborar la historia científica que ahora debemos construir en nuestro presente las crónicas de indias fueron uno de los legados más importantes de la conquista española y son consideradas la puerta de entrada de la literatura canónica al territorio latinoamericano la gran primera crónica de indias fue el diario de abordo de Cristóbal Colón pues si sería muy interesante culturizarse porque la verdad poca idea tenemos nosotros de eso este programa fue financiado a través de los recursos del fondo para el desarrollo de la televisión y los contenidos de la autoridad nacional de televisión monster math presents addition below 10 ok class let's begin ok estudiantes espero pues que este material les sirva bastante para su ejercicio bueno aprovechen el resto del tiempo de esta clase para avanzar en su taller que tiene entrega la próxima semana feliz día